I am Groot Si, ustedes vieron la serie de Groot, lo viste Los cortometrajes son geniales, están muy bien producidos Valga la redundancia del concepto y del nombre Están muy cortitos, pero son cortometrajes Sin embargo, suficiente tiempo para enamorarnos de todas las versiones De todas las aventuras de Baby Groot en esta historia Y justamente lo saben los señores de Hot Toys Y por eso crearon este set de figuras inspiradas en I am Groot Con temor a equivocarme, no sé si son un set de figuras O es una figura que se le puede poner elementos para que se convierta En las diferentes versiones que vimos en los diferentes capítulos Ya lo veremos, lo descubriremos juntos Por eso no lo quise abrir en absoluto Para descubrirlo al mismo tiempo que lo estoy compartiendo con ustedes Veamos la caja, justamente en la caja aparece cuatro versiones de Groot Una es el Groot agua, otro es el Groot con pijama Y otro es con esta parte en donde se le empieza a crecer un poco de maleza Un poco de vegetación y se empiezan a hacer diferentes peinados Uno como si fuera María Antonieta El otro como si tuviera acá como su bigote, su mostachito bien rudo Y el punto es que está bien chido Esto se llama Groot Collectible Figure Deluxe Version O sea, de entrada nos está diciendo es una figura Veamos como es una figura O sea, me cuesta, puede ser fácil en la que se pueda intercambiar como el mostacho o el peinado Para ponérselo o quitárselo Pero me llama la atención que venga también esta figura como de agua Entonces por eso no sé si es figura o figuras con ese En la parte de arriba aparece el logotipo de I am Groot O sea, de la serie, el cortometraje Que ya existen dos temporadas a través de Disney Plus Y justamente aquí aparecen las marcas, ¿no? I am Groot y Disney Plus En la parte de abajo de nueva cuenta I am Groot de Marvel Studios Y en la parte de atrás algunas advertencias Ya sabes que tienen que ver con el rollo de Cuidado con las piezas chicas y todo eso Veamos, veamos qué tal les quedó esto Veamos qué vamos a descubrir en conjunto Esto me lo compré, güey, en un lugar bien cabrón, güey, en Japón Me costó 44 mil yenes ¿Qué son? ¿Cómo se divide? Echa la coma para un ladito Son como nuevos pesos, como viejos pesos 4 mil 400 yenes Si lo revisas en internet Hay lugares que lo están vendiendo en 8 mil, en 10 mil, etc ¿Por qué? Y no me costó esto, ¿eh? No me costó 44 mil yenes A eso le quitas los impuestos Entonces es un lugar que es especializado Es un edificio enorme de puras figuras, güey De todo tipo de figuras japoneses, nacionales, internacionales De manga, de cómics, de lo que quieras, güey Y es un edificio, o sea, son 10 pisos Cada piso especializado en algo Y como es en Japón En este lugar no es la excepción Llegas a Caja y te dice ¿Quieres que te quite el impuesto? Sí, señor Préstame su pasaporte Y te quitan los impuestos Entonces todavía te cuesta menos, güey Está muy cabrón Ya ni me acuerdo cuánto me requisitaron Pero quítenle los impuestos los japoneses Y listos Entonces, pues casi sobreviví a todo el viaje Aquí tiene una pequeña hendidura Pero creo que lo logró Viene desde Gabón Y veamos Lo primero que nos encontramos Güey, qué chiconería Es un dibujito que hizo el Brut Y lo hizo Baby Grut Qué bonito, pichos Es como si fuera un Ay, güey, está bien cagado Como si fuera una revista Una revista con algunas publicidades Inventadas Y que fue quemado en alguna explosión Y de lado de enfrente Se encuentra un dibujo Que el mismo Baby Grut hizo Con sus lapicitos de colores Con un poco de brillantina Con unos ojitos movibles Y creó a su familia La dibujó Los guardianes de la galaxia A Gamora A Rocket Raccoon A Star Lord Y a Drax Está bien chido, ¿no? Bueno, ya de entrada Este tipo de detalles Creo que se agradece mucho A la gente que nos gusta Tener esta colección Y en efecto Como es característico De Hot Toys Es una sola pieza Y a ese muñeco Se le intercambian las piezas Como lo he dicho varias veces Es como una Barbie Muy, muy cara Muy sofisticada Y para chicos rudos Como nosotros Son juguetes No son juguetes Son, o sea Parezco tetazo diciendo No, no es un juguete Es una figura de colección Pero si lo es Ojo, ojo ¿Se acuerdan que tenía la duda De, ok, este se le va a intercambiar Pero que onda con el del agua? Y ya Ahora si ya se acabó Entonces Tenemos a dos piezas De Baby Groot Ok, vamos a poner este Y aparece aquí su pijamita Primero vamos a comenzar Con esta que ya habíamos abierto Que está en su ataúd Y tiene que ver con Baby Groot Y sus diferentes peinados Ya veremos Cuantas posibilidades De peinados tienen Aquí está el instructivo Que te va a decir Cuantas posibilidades De armado Tiene el buen Baby Groot La estructura Del Baby Groot Es muy similar A otras figuras De Baby Groot Que hemos visto Es una obra de arte Es una pieza Bien chida Es digamos que Tamaño real A mi me encantan Las piezas coleccionables Que son a tamaño real De uno a uno Digamos Escala uno a uno Y entonces Este sería el tamaño real Del buen Baby Groot Y con todas las piezas De corteza Que van integrando Cada uno De los centímetros De su cuerpo Y está bien chido Porque si Está la cara Con este tronco principal Donde se ven las marcas Justamente De lo que tendría Un árbol Esos dientitos Muy bien definidos Los ojos brillantes La cabeza Que también tiene Como con un aerógrafo Pintado Esa parte de musgo De una especie Semejando como pelo Pero pues es como Vegetación Inclusive tiene una ramita Por aquí Ese tipo de detalles Tiene justamente Estas figuras Y el resto del cuerpo Ya no está tan liso Sino Como se los decía A través de las cortezas Definiendo muy bien Su espalda Sus brazos La pieza es articulada Articulada totalmente En los brazos No en los dedos Pero si en las manos En los codos En los hombros Y en la cabeza En las rodillas Un poquito en los pies También Hacia los lados Por lo menos Si te metes allí Como a detalle Pues ahí puedes ver Las cortezas Las raíces Un poco de vegetación En cada uno De los centímetros Que tiene esta figura Y ahí se le empieza A ver algunas hendiduras Por los lados Tienen estas Como pequeños agujeros Que hace semejanza A las características De los árboles Pero se puede percibir Que tiene alguna división En la cara ¿Para qué? Para que hagas justamente esto ¡Lo maté! ¡No! No solamente tiene Peinados intercambiables Sino también caras Entonces bueno Si le quitamos Esa cara amigable Tenemos otras dos opciones De caras ¡Sí! Aquí están las dos caras De Groot Una muy enojado I am Groot Baby Groot Muy enojado Y Baby Groot Con Poker Face Y bueno La tercera Que es la que ya tenía Es Baby Groot Con cara más sonriente Vamos a ponerlo rudo Como no Con todo gusto Esto La verdad es que Se ensambla muy fácil Porque de la misma forma Se puede quitar Y bueno Esta facilidad Hace que Este tipo de piezas No se rompan Porque a veces En la quitada Y en la puesta Terminan rompiéndose Fracturándose Etcétera Etcétera Simplemente con presión Lo colocas Y ya está Oye Finge Ahí está El buen Baby Groot Y este plástico O sea Si se te cae No es tan delicado No creo que Ameritaría Que se rompiera Si se cayera Este Baby Groot Después Hay un montón De piezas Un montón De elementos Que puedes jugar Para hacer la combinación Aquí tenemos Este estilo De peinado Como medio Elvis Presley's ¿Cómo se pondrá Güey? Ah mira Es un plástico Totalmente maleable Entonces creo que Así De calzones Simplemente Lo metes Con presión Con fuerza Tienes que Medio abrirlo Y de esa manera Si no eres necio Como yo Y te gusta hacer Las cosas bien Pues le puedes Echar un ojo A tu instructivo Y aquí te dice Justamente Todas las posibilidades Para armarlo Con simple presión Lo logras Y ya está Está muy cagado Y luego Si le quieres poner El bigote Creo que nada más Es así Ah mira Tiene imán Tiene imán Ya le pusió Está atentísimo Esto Te puedes intercambiar Las manos Por la mano abierta O puñetazo Y de la misma forma Este simplemente Con un buen jalón Lo sacas Y entonces ya Conviertes a Baby Groot En un cuate Que tiene ya El puño cerrado Ya si lo quieres Poner totalmente Esponjoso Pues tienes que Quitar las piezas Tendrías que quitar Las piezas Para ir Montando Y ponerle Como esta especie De chaleco Tiene un look Que pareciera Un material Bastante duro Pero no Es totalmente Un plástico Suave Que se puede Moldear A tu capricho Incluye algunas Ramitas extras Para que tú Le vayas Decorando Como lo pudieron Ver también O sea Viene la otra versión Acá tipo María Antonieta Que si ustedes quisieran Simplemente Se quita esto Es un juguete Es una figura De colección Pero es imposible No enternecértelo Está muy divertido Está muy chingón Aquí vienen otras partes Para ponérselos En los brazos Si ustedes quisieran Como se los dije O sea Debes de elegir bien Como lo quieres Mantener exhibido Porque si es todo Un rollo Si es como Poco a poco Estarlo Vistiendo Intercambiando No es como Que sea tan rápido Y pues si requiere Que si tienes tiempo libre Si tienes mucha dedicación O te gusta mucho Pues bueno Ahí le vas Como tú armando Las diferentes Facetas Las diferentes fases Inclusive Les estoy haciendo Como una combinación Así Muy general Esta parte Es para Cambiar totalmente Un brazo Vamos a ponerle El brazo izquierdo Ya que le pusimos Al derecho Aquí a muchas cosas Brazo izquierdo Pues se lo quitamos Así de bolts Es que da miedo Romperlo ¿No? Ahorita les digo Si pueden tener Confianza o no Para Pues si es de huevos Aquí faltan o sobran Te da miedo Pero no hay problema Y ponemos El otro bracito Ah pero mira Para ponerle este brazo Y que no quede Ningún hueco Tienes que ponerle Antes El chaleco Le pones el chaleco Por atrás Creo que no es apto Para desesperaditos Y después de eso Ya se colocan Los bracillos Ahí están los brazos Está muy divertido ¿No? Está muy chistoso Fuertecito Ya le pones Las manos También extras O sea todo lo vas Como intercambiando Para que se arme Cool Y bueno Por otro lado Está esto Que yo les llamé Como si fuera Un baby Groot De agua Básicamente Si ustedes recuerdan Ese cortometraje Es una criatura Espacial Es como un Flober ¿No? Que toma El aspecto De otras criaturas O de otras cosas Y en este caso Pues digamos que Este no es baby Groot Es la copia De baby Groot Lo ve Y lo clona Y empiezan a competir Entre ellos Y al final Pues bueno El ganón Siempre va a ser Groot Esto es un plástico Muy ligero Súper ligero Hueco Es hueco Por eso es tan ligero Pero No tiene Ninguna de las piernas Movibles Los brazos Solamente se le mueven Hacia adelante Y hacia atrás No se le mueve el codo Ni las manos Y no se puede Intercambiar como tal La cabeza Se le mueve Hacia los lados Y bueno Esta pijamita Se la tendrías que poner A este También Esta pijamita Bueno ya Le quitamos Lo tetazo Y le quitamos Unos años de encima Y le pones La pijamita Para que se enfrente Contra este baby Groot Este no hay forma No hay forma De ponerle la pijama Y para ponerle la pijama A este Tenemos que quitar Absolutamente todo Los brazos Los pies La cabeza Todo duele Y después a este Le abres Para hacer popo Y le bajas El cierre Tiene un nivel De detalle Muy cañón El cierrecito Porque lo hacen Muy cañón Lo hacen muy cañón Todo esto Para que sea Una figura Que valga Lo que cuesta Valga la expresión Y se mete Hacia abajo Le tienes que quitar Las manos Para meter El brazo Solito Y que pueda pasar Por la muñeca Y entonces Juntas de nueva cuenta El brazo Que empujarlo De tal forma Que embone Ahí está Pero que no se vaya A romper El resto de las cosas Y ya de nueva cuenta Le pones La mano Este año No tuvimos tantas películas De Marvel El hecho De que tengamos Al I Am Groot Pues que sea de animación Pues te da la posibilidad De que I Am Groot Sea eterno El Baby Groot Podamos tenerlo Durante muchas Muchas temporadas Sin embargo En el mundo cinematográfico Live action Este ya está más difícil Que bueno Este personaje Pues aparece En los Live action Pero en cuestión De producción Este año Marvel Studios Se fue solamente Con una película Que será Deadpool Y Wolverine Listo Y ya les regresamos Sus patitas También Entonces bueno Pues aquí está ya Esa escena Cuando se enfrentan Estos dos Baby Groot original Y la réplica Ahí lo tienen Muchachos Tengan para que se entretengan Muy chido Para que pueda estar exhibido Ahí en su casa En su oficina En su cuarto Siempre recomiendan Este tipo de juguetes Para mayores de Trece años Catorce años Dieciocho años Inclusive Por la cantidad de piezas Y lo delicado Que pudiera llegar a ser Sin embargo Si está bien entretenido Si veo a muchas personas Ahí entreteniéndose Y poniendo Este Los diferentes looks De el buen Baby Groot Y además Pues teniéndolo Ahí exhibido En su colección especial Ya tengo varios Baby Groots Porque si Si me laten muchísimo Ahí lo tienen Díganme ustedes Que es lo que opinan ¿Les gustó? ¿No les gustó? Y si Y díganme si quieren Volver a ver a Baby Groot Con una nueva temporada De I Am Groot O Que pasaría con el Groot En el mundo cinematográfico Donde ya la última vez Que lo vimos Y estaba grandote Entonces Yo supongo Que no será la última vez Que lo veamos A huevo Lo tienen que meter En Avengers Que no tienen que Contratar a ningún actor Más que a Vin Diesel Para que esté gritando I Am Groot Y ya con eso Mientras tanto Vámonos que hay que espantar Yo soy Alex Montiel Pásenla Chido Suscríbanse Y I Am Groot Bye